Música El destino que no llega a seguir Vivo aquí esperando el momento El momento que al final irá Como danza y suspiro al viento El viento se lo ha de llevar Y mirar que te llegue el momento El momento que le ha aparecido Diré muy feliz y contando Como siempre mi vida a mí Música Otra Música 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 Gracias.